¡Qué nombre que tiene este río! ¡Qué nombre ahora contigo! No era el agua lo que necesitaba Un barco, otro barco y consigo Engañar al tiempo en el que vivo Complicado es dejárselo al olvido Me resulta algo desconocido No hace frío No hace frío No hay enero que no venga con mar No hay verano que no te escuche cantar Me resulta algo tan conocido Estar contigo Estar contigo Estar contigo ¿Qué tiene este río? Estar contigo Estar contigo ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Woo!